Además de dinosaurios, ¿qué más hay en la Isla del Coco? Vení que te cuento. La Isla del Coco, además de ser el lugar donde supuestamente ocurre la historia de la famosa saga Jurassic Park, también es un parque nacional aquí en Costa Rica, reconocido mundialmente como reservorio de biodiversidad y endemismo. Considerado uno de los 10 mejores sitios para buceo recreativo a nivel mundial y con una belleza paisajística inigualable. Es uno de los sitios naturales más privilegiados en todo el mundo. La Isla del Coco se encuentra situada a 532 kilómetros de la costa pacífica del país, lo que significa cerca de tres días de navegación para poder llegar. En ella no hay tan personas, pero sí se encuentran los guardaparques e investigadores. Esta isla mide alrededor de 24 kilómetros cuadrados y es hogar de gran cantidad de especies, muchas de ellas endémicas, o sea que solo se pueden encontrar ahí. Por ejemplo, en el Parque Nacional Isla del Coco se han identificado al menos 235 especies de plantas, 70 de ellas endémicas, 362 de insectos, de los cuales 64 son especies endémicas, y dos de reptiles endémicos, una lagartija y una salamandra, tres de arañas, 150 de aves, incluyendo cuatro endémicas, 57 de crustáceos, 118 de moluscos marinos, más de 250 de peces y 17 de corales. Dentro de las aves sobresalen las endémicas como el mosquitero de Isla del Coco, el cuclillo de Isla del Coco y el pinzón de la Isla del Coco. Para darles una idea, en Costa Rica se han registrado cerca de 4.700 especies marinas, de las cuales un 16%, o sea 747 especies, solo han sido reportadas en la Isla del Coco. En sus aguas abundan especies como los tiburones de letra blanca, los gigantes tiburones martillo, los atunes, los peces loro, las mantas y los jureles. Se han registrado un total de 45 especies marinas endémicas en el Parque Nacional Isla del Coco, que representan casi el 50% del endemismo en Costa Rica. Verdaderamente, la Isla del Coco es un tesoro natural invaluable, que merece ser preservado. Su biodiversidad excepcional, con numerosas especies endémicas y únicas, la convierte en un laboratorio viviente para la investigación científica y en un santuario para la vida marina. Te invitamos a ver el documental Isla del Coco en nuestra plataforma de contenido streaming, UCRQ.tv. Gracias. Gracias.